Saludos amigos, bienvenidos a este Top Joven Jugador Latino de la Semana. Cada semana por acá medimos a grandes jugadores, grandes estrellas latinas y sobre todo menores de 25 años en Meridiano Deportivo TV. Esta semana no es la excepción. Vamos rápidamente con los números de estos jugadores para posteriormente buscar cuál ha sido nuestro jugador latino de la semana en las grandes ligas. Y vamos a iniciar rápidamente con la actuación de Rafael Deberes, quien se fue de 19.4 en la semana que comprende de sábado a viernes en nuestro espacio Meridiano Deportivo TV. Además agregó dos dobles, tres cuadrangulares y esa fue su participación. Juan Soto se fue de 18.5 con un doblete, cuatro carreras anotadas, cuatro boletos se recibió en el periodo de tiempo. Gleyber Torres, el de los Yankees Nueva York, de 22.7 con un doblete, no conectó cuadrangulares, empujó seis carreras y anotó seis también durante este periodo. Fernando Tatis III, el hombre sensación de 22.9, wow. Tres dobletes, tres honrones, once empujadas, ocho carreras anotadas, tres bases estafadas. Muy buena semana para él. El señor Jordan Álvarez, una semana débil para el hombre que ha ganado ya dos semanas con nosotros. Se fue del 9.0 en esta semana y precisamente lesionado salió por el equipo de los Astros de Houston. El señor Vladimir Guerrero Jr., otro que le fue muy bien, de 24.7, tres honrones, además de esos tres honrones, aportó cinco carreras anotadas y empujó cinco. De 17.4 se fue nada más y nada menos que el señor Ronald Acuña Jr., con un cuadrangular, una carrera anotada, dos empujadas, un doblete en este periodo de tiempo. Vamos rápidamente con los porcentajes de nuestros jugadores Rafael Devers, 211 de promedio de bateo, tres honrones, seis empujadas, tres anotadas, 250 su porcentaje de envasarse durante este periodo, 684 de slugging, muy buen slugging, 934 el OPS. Juan Soto, 278 el promedio de bateo, no conectó cuadrangulares, no empujó carrera, anotó cuatro, 409 el porcentaje de envasarse, 333 el slugging y 742 el OPS. Gleyber Torres, 318 el promedio de bateo, seis empujadas, seis anotadas, 348 el porcentaje de envasarse, 591 de slugging y 939 el OPS. Fernando, Tatis III el Bebo, 409 el promedio de bateo, tres honrones, 11 empujadas, ocho anotadas, 536 de porcentaje de envasarse, 955 de slugging y 1491 el OPS. Jordan Álvarez, no porcentaje de bateo, se fue de 9-0, por tanto 0-0-0 y además de esos 100 de porcentaje de envasarse, pues recibió un devol, un bolazo durante esta semana. Vladimir Guerrero Jr., 292 el porcentaje de bateo, tres honrones, cinco empujadas, igual cantidad de anotadas, 5, 370 el porcentaje de envasarse, 667 el slugging y 1037 de OPS. El señor Ronald Acuña Jr. se fue para la calle en una ocasión, dos empujadas, una anotada, 235 el porcentaje de bateo, 316 el de envasarse, 471 el slugging y 787 el OPS. Por tanto, a claras luces, tenemos un finalista y un ganador. Tenemos a Fernando Tatis Jr. como el ganador de esta semana, ese es nuestro finalista principal y como los números de los demás están un poquito débiles respecto a este vivo, vamos a tirarlo de una vez como el ganador, 409, tres honrones, 11 carreras empujadas, 1491 el OPS. Mencionar que ahora en nuestra competición Vladimir Guerrero Jr. ha ganado dos semanas, dos semanas para Jordan Álvarez, una semana para Fernando Tatis III y una semana para Luis Robert. A ver cómo sigue desenvolviéndose esta competición nuestra por Meridiano Deportivo TV. Eso será la próxima semana cuando veremos cómo sigue este desenlace, pues hoy nos place haberle llevado los numeritos y este joven jugador latino de la semana. Hasta la próxima.